Bueno, querida, ya es hora de marcharme. Ten mucho cuidado, Federico. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que algo malo puede ocurrir en esta travesía. No seas tonta, querida. Soy un marino con experiencia. Por favor, querida. Está bien. ¿Cuidas mucho al niño? Sí. ¡Haz un permanente, querida! Es idéntico a mí. Pero está sano y eso es lo que importa. ¿Qué me habrá que Dios decir? Pero no te irá sin un beso, ¿verdad? Claro que no. Permíteme. Cuídate mucho, Federico. Por supuesto, querida, por supuesto. La tormenta en alta mar siempre es peligrosa. Sobre todo si el barco no está en buenas condiciones. Y ese barco no es una cosa así que digan qué bruto, qué bien está. Y un barco viejo no soporta mucho. Y mucho menos no hay tormenta. Porque cuando... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Que me dejas! Y nunca más lo volvieron a ver. Nunca más. Y mamá creyó que ya nunca se volvería a enamorar. Hasta que llegó usted. ¡Cesuro! ¡Mamá! Quiero pensar, el profesor es jirafales. ¿Yo? Pues, este... Bueno, ¿qué? Ah, es verdad que el señor Barriga ya corrió definitivamente a don Ramón de la vecindad. Sí, es verdad. Pobre de don Ramón, ¿no cree usted? Pues sí, pero... Si al menos trabajaba el hombre de vez en cuando. No, sí, intenta hacerlo. Lo que pasa es que fracasa en todo. Creerá que en una ocasión hasta se meteó de boxeador. No, 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 no. ¿Y este qué? ¡No! Mira, aquí a tu papá. Parece momia quitándose las vendas. Ya no da falta que se quite las vendas de las manos, mira. ¡Ay, sí! Llevo vendas en las manos porque fui boxeador. Y los boxeadores usan vendas abajo de los guantes. ¿Ronda, amor? ¿Usted fue boxeador? Y de los buenos, chavos. Yo fui campeón de los barrios en el año de 1900. ¿Qué te importa? Yo era pluma. Todavía. Quiero decir que era peso pluma, pero pegaba como mula. ¿Con las patas? Me refiero a la fuerza, chavo. Mira, te voy a enseñar. ¡Ay, no! No, no, te voy a enseñar algo que tengo aquí. Son los guantes que usé cuando gané la corona. ¿Me pagaban con cerveza? La corona del campeonato, Kiko. Hubieran visto qué pelea. Hubieran visto qué pelea. Yo caí cinco veces, ¿no? Pero él cayó seis. Y el referee cayó ocho. Dígame, es que a veces se equivoca uno, ¿no? Pero es más, mucha gente comentaba que yo me parecía mantequilla. Lo embarraban en la estelidad. A mantequilla, Nápoles, el boxeador. ¿Que no lo conociste? No. Era muy bueno, chavo, muy bueno. ¿Sabes qué le pasó cuando le quitaron el cinturón? Se le cayeron los pantalones. ¡Ay, chavo, ya no interruta! Sígueme contando, papi, sígueme. Pues sí, mi hijita. Es más, el Cuyo Hernández me quería manejar. ¡Hijo, como si fuera camioneta! El Cuyo Hernández maneja boxeadores. Y me quería llevar a su establo. ¡Le dieron cara de vaca! ¡Más cara de vaca tiene otro! ¡Pero no se enoje! ¡Ya, chavo, ya no interrumpa! ¡Sígueme contando, don Ramón! ¿Qué pasó después de que le vieron cara de vaca? ¿Cara de qué? ¿Cara de toro? ¿De qué? ¿De becerro? ¿De barbacoa a las brasas? ¿Los me doy? La lástima que seas un niño. Si no te demostraría cómo tiraba yo mi cruzado derecha. Lo tiraba así, mira. ¡Mantequilla le pegó a mantecota! ¡Mantequilla! 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 Se apura, por favor, que me urge anunciar que esta vivienda se renta. No hace falta que me lo digas, muy barrigo. ¿Chilindina? ¿No has visto las petacas de Doña Clotilde? ¿Qué tienen? Pues no las encuentro y estaban aquí. ¿Son dos? Pues claro. ¿Y dónde están? ¡Ay, yo qué sé! ¡Te llevé el chancle! ¡Ah! ¿A qué te refieres a las maletas? Mira, ve a la cocina a ver si están ahí, ¿eh? Y de pasar le dice al chavo que se apure con los platos Oiga, don Ramón Ahora me parece recordar que usted le pidió a Kiko que guardara algo en esas maletas ¡Oh, oh, oh, oh! Es verdad, es cierto, sí ¡Oigan, a ver si me ayudan, eh! ¿A qué? Pues es que usted me dijo que guardara todo lo que encontré en el baño aquí Bueno, ¿y? Pues lo único que encontré fue esto ¡Ah! ¿Con qué aconsejándole hacer robos en mi propiedad? ¿Está usted loco? Yo no tengo la culpa de que este mocoso tenga cerebro de gusano Don Ramón, lo que sobra mucho en la cocina son platos ¿Quiere que se los traiga o quiere... Que los deje ahí Tráelos, chavo Pero con más cuidado si tienes la bondad Sí Y tú pon las petacas encima de la mesa Sí, don Ramón Espero que tu próximo inquilino tenga la misma paciencia que tengo yo ¿Y tú qué haces ahí? Pues usted me dijo Te dije que pusieran las petacas de doña Cleotilde en la mesa ¿Y si no se deja? Más platos Al contrario, menos platos Pero todavía sobran otros poquitos en la cocina ¿Quiere que los traiga? No, no, no Yo voy por ahí Pues estate ahí sentadito y quietecito, por favor Yo voy Necesito papel Hay que seguir envolviendo estos vasos con papel Chumple Chumple No me digan que este boxeador es don Ramón Sí, era boxeador Es él Ajá Es él Es él Bueno, ¿qué pasa, eh? Don Ramón Don Ramón Puede decirse que yo le debo la vida Bueno, no nos vamos a poner a discutir por 20 centavos, ¿no? ¿Qué dice? Permítame que le explique, mire Yo, yo, yo vi esta pelea ¿Ah, sí? Resulta que yo debía mil pesos Pero mil pesos de los de aquel entonces Ajá Y tenía que pagar esa deuda Porque si no la pagaba me metían en la cárcel, don Ramón Pero entonces Lo vi a usted Vi su calidad de peleador Su constitución física Su técnica Y aposté mil pesos Exactamente los mil pesos Para pagar mi deuda Don Ramón Quédese aquí en la casa No me debe usted un solo sentado ¿En serio? Sí, en serio Bueno, conste Porque le voy a advertir una cosa Que está usted equivocado No, no No, sí No, sí, sí Es que yo perdí esta pelea Por eso Yo lo vi a usted y le aposté al otro Yo siempre voy sobreseguros Señor Barriga Perdóname, pero no pude evitar escuchar lo que dijo allá adentro Y según recuerdo Usted me dijo que nunca en su vida había asistido a una función de boxeo Efectivamente, nunca he ido a ninguna función Entonces Profesor Si se va esa gente de aquí ¿A dónde va a vivir? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!